El plazo se cumplió y que sea Dios quien guíe nuestro camino. Y que hay de nuevo banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Terahead Zombie Warfare. Como lo prometido es deuda, misión 142 de pesadilla. Ya llegamos, no la vayamos a regar. Ya ven, ya ven, ya ven, ya estábamos empezando con mermas. Así que bueno, vamos a disponer a calarnos, a probarnos a nosotros mismos. De ver si es que podemos completar, de ver si es que ya estamos preparados. Pues para terminar esta misión, como de que no. Así que, vamos contigo, gran diosa de los juegos. Misión 142 de pesadilla. El infierno está por terminar. Y aquí está este infieliz, tan campante, cefalópodo, sin descripción. Qué infeliz eres. Pero bueno, nos volvemos a topar. Esta creo que es la cuarta vez que nos volvemos a topar. Maldito infeliz. Creo que es la cuarta vez que nos volvemos a topar. Así que, pues cómoda que no. Vamos a ver de cómo nos toca. Vamos a ver de cómo nos toca. Porque se ve difícil, pero no lo es. De alguna u otra forma te tengo que hacer pedazos, infeliz. Ok. Tenemos que poner tanquecitos porque hay mucho, mucho, pero mucho, mucho zombie. Pues de estos recargados. Estos zombies recargados. Que golpean a diestra y siniestra. Así que, bueno. Esa es la misión principal. Colocar cuanto no sea posible de barril de rojos para proteger a nuestros shotgunners. Porque eso es lo más importante a proteger. Claro de que sí. Cómo de que no. Uy, 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 uy. Se nos vienen estos malditos. Se nos vienen de una forma bien bestial. Ok. Ok. Lo bueno es que Willy llega a un punto en el que empieza a spamear tantos Willys que no sabe qué hacer la inteligencia artificial del juego. Bueno, eso es lo chido. Eso es parte de lo chido. Uy, 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 uy. Díganme que sí los vuelan. Díganme que sí los vuelan. Ok, ok. Necesitamos más agüita. Más agüita porque necesitamos, pues, claro de que sí. Necesitamos más unidades. Necesitamos muchísimas, muchísimas más unidades. Uy, eso es algo que no me gusta. Me acabáis. Me acabáis de reventar a Willy. Es que son unos majos. Son unos malditos. Ok. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Mientras sigamos recolectando agüita, no hay de qué preocuparse, no hay de qué preocuparse. Este huevo bajado en cuestión de segundos, eso me agrada. Eso me agrada, chicos. Eso me agrada muchísimo. Ok. Hay que seguir poniendo más barriles, muchísimos más barriles para proteger a nuestras unidades. Lo malo es que el cefalópodo está demasiado, demasiado grande. Así que vamos a la buena de Dios, sin saber dónde van a caer nuestros barriles. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? Tenemos que darlo el todo por el todo. Sin miedo al éxito, papá. ¿Quién dijo miedo? Mientras sigamos spameando a Willy's, que eso es lo que se supone debemos hacer desde el principio. Creo que todo saldrá muy bien. Uy, 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 uy. Nos fundió, nos fundió, nos fundió. Nos fundió de una manera súper, súper potente. Súper, súper aterradora. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que hay. Ok. Ok. Uf, uf. Uf, uf, uf. Ok. No pasa nada. Te mueres. Oh, sí le dispara. Wow. Ja, ja, ja. Ok. Vamos a tener que calmarnos un poquito las carnes. Vamos a tener que spamear. Vamos a empezar a juntar nuestras unidades. Lo máximo que podamos. Dime que si le disparas, dime que si le disparas. Dime que si le disparas. Uf, uf. Uf. Ya nos está pegando este infeliz. Ok. Necesitamos muchísimo, muchísimo. Eso, 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 ¿cómo se llama? Espérale. Uf. No, pues ya valió. Ya valió. Ya valió Choriki. Ya valió Choriqueso. Uf. Pues sí, ya valió Choriqueso. En ocasiones, tomarse un respiro siempre puede venir bien. Más si sobrevives con un grupo de desinadaptados que desde hace mucho tiempo buscan la paz. PINCHE MARIA PANCHA No puede ser. Nomás queda llorar. No queda, pues que arrepentirse. Nada, nada, nada de eso, nada de eso. Ah, pero qué... ¿Qué pasada tan obscena, María Pancha? La verdad, te me acabas de pasar de Choriqueso. Te me acabas de pasar de Choriqueso. Uy, 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 uy. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, por favor, chiquito, mátalo. Muere tu perro. Muere tu perro infame. Muere tu perro infame. Muere tu perro infame. Ay, no. Qué feo, qué feo, qué feo, compadre. Qué feo, compadre. Qué feo que esto pase, compadre. No puede ser, compadre. No puede ser. Malditas sean malévolos infelices del otro mundo. Malditos. Uy. No, no puede ser. Qué vasofia, qué vasofia tan más vasofia. Qué vasofia de las vasofias, de las vasofias vasofieras. ¿Por qué me haces esto, María Pancha? ¿Por qué? Si yo que te quiero tanto, María Pancha. ¿Por qué te atreves a hacerme esto, María Pancha? Ya ni la muelas, María Pancha. Me diste donde más me duele. Ni el conteo progresivo. Te pasas de mechupas, María Pancha. No puede ser. María Pancha me traicionó. María Pancha. ¿Sinceramente disfrutas? ¿Te encanta? Llevarme la contraria. Matar a mis tropitas. Que tanto se esfuerzan en estar llegando. ¿Eso te encanta o qué onda? No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿En serio que no puede ser eso? ¿Te pasas de mechupas al chicle que sí? Mira que hacer algo de ese calibre. No, María Pancha. No tienes perdón de Dios. ¿En serio que sí? No tienes perdón de Dios. Te me acabas de pasar de mechupas. Pero horrible. Horrible y a lo macho. Te me acabas de pasar de mechupas. No puede ser, María Pancha. No puede ser, María Pancha. Te me pasaste de mechupas. Pero horrible. Horrible. A lo macho. Sin cinturón. No, María Pancha. Te me pasaste de mechupas. A otro nivel. Extremísimo. Extremisimisimísimo. Te me pasaste de mechupas. No, María Pancha. Y luego este infeliz cefalópodo. Que no deja respirar a gusto. Espameando porquería y media. Y de esas bolijillas horribles. Y de asquerosas. Maldita sea mil veces cefalópodo. Infeliz de porquería. Ojalá y que te mueras. Muy rápido, maldito. Ya te lo mereces. Se me hace que tú comploteaste con María Pancha para que no grabara. Para que me dijera. No, 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 señor. No esté fregando. Váyase de aquí. Así de picardo había quedado. Y María Pancha deja de grabar. Pero bueno chicos, aquí está. Misión 142 de pesadilla completada. Y bueno, como ya había mencionado hace muchísimo tiempo las misiones de jefe. No importa si te dañan el bus. Siempre terminan con tres estrellas. Aunque ese es un reto bastante bueno. Espero y que cuando se maxee esta pequeña cuenta. Pueda traer ese reto sin que me golpeen el autobús. Pero eso ya será para otro video más adelante. Espero y que les haya sido de su agrado. Y aún, aún nos falta una revancha. Que la traeré muy pronto. Ya saben que yo soy Lego. Y nos vemos hasta la próxima. Mi mundo se reduce a solo un instinto. Sobrevivir. Al caer el mundo. Fue difícil saber quién estaba más loco. Yo o todo el mundo. Bueno, yo lo veo.